Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Ya estamos de nuevo aquí en otro vídeo Soy como siempre Francisco Ruiz Y hoy los quiero enseñar a que vuestros terminales tengan la apariencia completa de Android L El único requisito necesario que tenemos que cumplir Es tener un terminal que esté rodando una versión de Android 4.4 O sea una de las últimas CM11 publicadas Ya puede ser una Snapshot o una Nailid o una RC de CM11 Como veis yo ya tengo adoptado el tema de Android L O sea Android 5.0 en mi LG G2 Y podemos ver como en la parte de abajo han cambiado ya toda la botonera Con los nuevos botones de Android L Tenemos disponible también el fondo de pantalla Y no es tan solo eso Ya que si no sería un tema muy fácil de conseguir Sino que también si nos vamos por ejemplo a los ajustes Podemos ver como nos ha cambiado toda la apariencia del teléfono Con un tono blanco Botones de la última versión previa de Android L Y los iconos y títulos de las secciones totalmente renovadas Como veis os digo que es para la versión de Android de CyanogenMod 11 Y es un tema que en el link de la descripción del vídeo Y en el post de Android 6 vamos a dejar Para que os descarguéis directamente la APK Y todo aquel que tenga CyanogenMod 11 la puede instalar Más cosas de este tema Vamos a ir primero a los temas para verlo Y en los paquetes de temas vemos como tenemos Android L por defecto Que incluye el estilo por completo de Android L Fondo de pantalla, fondo de bloqueo, fuentes, iconos, animaciones de inicio Cuando reiniciemos el terminal Veremos como viene la bot animation de Android La nueva bot animation Tonos de llamada y notificaciones Bien, le damos al botón de atrás que ahora ha cambiado por el circulito Y os vamos a enseñar las últimas cosas que nos ha cambiado de terminal Porque no queda todo ahí O sea, el cambio es completo Como si estuviéramos simulando una versión de Android L O sea, la última versión de Android Si bajamos la barra de tareas Podemos ver como se nos ha cambiado a estos tonos Llamados material Y si bajamos la barra de notificaciones Para ver nuestras últimas notificaciones Podemos ver como ya tenemos Las notificaciones propias de Android L En su aspecto Como si fueran tarjetitas de Google Now Ya que aún siendo las mismas notificaciones de Android 4.4.4 Al tener estos tonos blancos Quedan muy parecidas a las tarjetas de Google Now Como veis aquí Como veis es un tema Que nos cambia por completo el aspecto No se limita a Como otros temas Que tan solo nos cambian La forma de los iconos O el color de los iconos O el estilo de los iconos Y se limita a ponernos Un fondo de pantalla Y un fondo de bloqueo Con este tema Que ya os repito Que es válido para cualquier ROM Si en OceanMod 11.0 O sea, la última versión de Android 4.4 Y que tenga La preinstalación O sea, que tenga Incluido Para poder instalar temas Como veis El tema Es súper Súper guapo Muy elegante Y Simula a la perfección La última Versión de Android Antes de finalizar el vídeo Os voy a hacer Un pequeño Un pequeño comentario Por si a alguno Le sucediera Al instalar el APK Puede ser Que Se os cambie Todos los menús De ajustes Digamos Se os ponga este tono Pero La barra de notificaciones La doble barra No Se os llegue A cambiar Con estos Con este tema Material Que es el nuevo tema De Android L Si eso os pasara Reiniciar el teléfono Hacerle un reinicio Y cuando se reinicie El teléfono Lo primero Que ya podréis ver Será el logo Nuevo de Android La nueva Botanimation Y Acto seguido Ya se os debería Solucionar el problema De la carga En las barras O sea En la barra De notificaciones Como veis Yo lo tengo aquí Bien puesto Y Parece Que ahora mismo Estemos rodando La versión Previa De Android L Bien Espero les haya gustado Este vídeo Y como os digo Os dejo Directamente El enlace A la APK Para que lo podáis Instalar En vuestros Android Que estén rodando Sean Ocean Mod 11 Hasta luego amigos Desperate Un saludo Gracias.